Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba Señor, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Cristo Santo, amén, y amén, gloria a Dios, saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesucristo, amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día lunes 3 de julio de 2023 para adoctrinar la iglesia del Señor, amén, gloria al Señor, ayer estuvo esto totalmente lleno, hoy han venido, bueno, algunos cuantos de los miembros, también algunos visitantes, bienvenidos todos a la casa de Dios, amén, gloria al Señor, aleluya, los otros han pedido permiso, porque como es día de trabajo, se habrán ido a sus trabajos, amén, la Biblia dice que hay que trabajar, gloria al Señor, usted dele gracias a Dios que tiene tiempo para venir al culto de doctrina, amén, gloria al Señor, vamos a orar un momentito, le dan su mano para Dios y a tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, aleluya, gloria a mi Dios, Dios todoperoso, criador de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, engrandecemos tu nombre, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, grande gloria a Dios, 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 aleluya, ayúdanos Señor, para eternos, salva nuestras almas Señor, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, límpianos, lávanos, purificanos cuerpo, alma y espíritu, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios aleluya, gloria gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios aleluya, gloria, gloria gloria, gloria, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo aleluya, aleluya, aleluya confirma Señor, confirma Señor en el nombre de Jesús y reprendo demonios Reprende el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu, salga de la mano y salga en el nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Saludos a todos los presentes. Gloria al Señor. Perdón. Tomen asiento. Ya los saludé. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más de Dios. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Amén. Vamos a continuar con el culto de hoy día. Invitando el coro de señoras de la Iglesia Pendejo Taracoseche de Quinchiclayo que traen especiales para Dios. Pasen las hermanas. El hora del Señor. Mientras tanto alabamos al Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Mira. Mira lo que hizo mi Señor. El cielo y la tierra. Mira lo que hizo mi Señor. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. Y el enemigo ya vencido está. Y el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció. El enemigo ya vencido está. Amén.